Yo siempre pienso en comprarme ese regalo Pero este es un Garmin Pero es un desastre La batería Con el regador se te arregla el problema Porque no hemos tenido problema con el... Mira, mira, mira Aca, aca, aca Aca, aca Lona, toma Lona, quinta becos Mira, mira, ya Aca, aca, aca Aca, aca, aca Lona, toma Lona, quinta becos Vámonos Ya está ahora Ya está ahora Ah, maldita Hola Aca, aca Aca, aca Aca, aca Ven, ven, ven Aca, aca Aca, aca, aca Aca, aca 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 ¿Me salió un marco? ¿Me salió un marco? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Abre y corre, tío! ¡Ella tumba! ¡Cuidado de la tumba! ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué coge? ¡Jere! ¿Qué coge? Esto es para mí, me lo dice el Andrew Me salió un arco Me salió un arco Me salió un arco 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 Gracias por ver el video